Hijita, ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Dime por favor para ir a denunciar donde corresponda. Nadie. Solo me golpeé limpiando mi cuarto, nada más. Hijita, ya no te puedo proteger aquí donde estás. En la casa, en la casa todo está para arriba. Ya no aguanto más. ¿Qué ha pasado, mamita? A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Todos estamos preocupados por ti y por Rosemary. Chente está haciendo unos pastelitos para vender y poder tener un poco más de dinero. Pero Luchito... Luchito está muy rebelde. Lo sé, mamá, pero tienes que saber que es difícil. Todos estamos pasando por una situación muy complicada. Pero yo voy a salir de aquí. Yo voy a salir de esta. Y no solo yo, mamá. La zancuda, mi prima. Las tres vamos a salir juntas de esto. Solo hay que tener paciencia. Y fe. ¿Sabes, mamá? Don Seferino nos está ayudando desde afuera. Y le ha dicho que nos va a apoyar. No te preocupes. La verdad está de nuestro lado. No, por supuesto. Seferino nos va a ayudar. Ay, no te conté. Fuimos con él, tu madrina, a la fiscalía. Parece que el nuevo fiscal sí nos va a ayudar. ¿En serio? Ay, qué maravilla. La reforma. Tiene otra visita. ¿Otra? Renato. Mari. Señora Remedio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Habla. Habla, muchacho. Se trata... de Seferino. No son buenas noticias. No, no. ¿Qué clase de pesadilla es esta? No puede ser. ¿Por qué Raimundo es así? Primero Gregorio y ahora Seferino. ¿Por qué está haciendo esto? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mari. No sé qué decirte. No tengo palabras, en serio. A Raimundo no tiene límites. Y Seferino nos estaba ayudando. Era nuestra única esperanza. Y la verdad es que... no sé qué hacer. Te lo juro. Trato de ser fuerte, pero no puedo. Trato de hacer el esfuerzo de ver las cosas de una manera positiva, pero es imposible. No entiendo, mamá. No puedo más. Llora. Llora todo lo que pueda, mi amor. Nos están haciendo mucho daño, mamá. Mucho daño. Estás destruyendo nuestras vidas. Estás haciendo sufrir a la gente que más quiero en el mundo. Y esto nunca te lo voy a perdonar, Raimundo. Nunca. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. No me voy a dejar derrumbar. Yo voy a salir de esto. Dios, protégeme, por favor. Cuídame. Vamos, maricucha. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¡Claro, ven, maricucha! Tienes que ser muy fuerte. No, Vicky, por favor, aquí no. En esta cárcel se hacen las cosas cuando yo quiera, ¿entendiste? Solo Nasa, Nasa como tú se viene a bañar cuando todas están viendo el partido. Ahora ve. Estamos solas. No tienes quien te defienda acá. Por favor, Vicky, por favor, no. En cualquier momento va a entrar alguien para defender. ¿Quién va a entrar hoy? ¿Quién va a entrar? Aquí no va a entrar nadie hoy. Date cuenta. Está sola. ¡Sola! ¡Sola! Ya que no puedo gomearte hoy. Ya me enteré lo que pasó con el finado de tu abogado. Mala suerte. Aunque no tan mala suerte. Se lo bajaron, ¿no? El Rosy. El pata ese del que hablaron cuando llegaron acá, ¿no? Sí, fue él. Ya que ustedes se han metido con un grande también, ve. No la van a tener fácil salir de acá. La tiene en yuca. Sí, así parece. No puede ser. Mira, flaca. Mi consejo, que mentalices. Mentaliza que te vas a quedar acá. Porque si no te da la pensadera y eso es peor. Mentaliza nomás, caballero. Asume que esta va a ser tu nueva jato. Y aquí te vas a quedar por varios años. No. No puede ser posible. ¿Y tú, Becky? ¿Cuánto tiempo te queda acá? Yo te peor que tupe. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de mí? Que... Que tú mataste a tu familia. Hasta que la gente habla porque tiene hocico nomás, bebé. ¿Entonces no es verdad que tú mataste a tu familia? ¿No tú me crees capaz de hacer algo así? La verdad, la verdad. No lo dudo. Te creo incapaz de hacerlo. Yo nunca tuve familia, bebé. Viví en la calle. Así me hice. Aunque una vez creí tener familia y ahí es cuando todo se fue a la miércoles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me enamoré de un imbécil, bebé. Tuve mis cachorros, mis hijos, que son mi vida. Porque mis hijos son mi vida. Y su padre era un desgraciado maldito que nos metía a golpe cada vez que quería. Hasta que un día me cansé, bebé. Me defendí. Lo reventé. Él pensaba que yo no iba a poder. ¿Quién iba a decir? Yo que hasta he choreado bancos. Y vengo a caer porque ese maldito me puso una denuncia por violencia. Me saltó todo, bebé. Y acá estoy. Lo siento mucho. Es por eso que juraste que saliendo de aquí te ibas a vengar. Y lo voy a hacer. Por culpa de ese maldito, no puedo ver a mis hijos. Oh, suéltame. Oh, yo no quiero tu cariño ni nada de ti, bebé. Que me hayas tocado el bobo por tu abogado muerto es una cosa, pero hasta ahí nomás, ¿ah? Que te quede claro. No, no me confundo, no me confundo. Te voy a dar una oportunidad para no reventarte. Vas a pagar matrícula. Como todas acá cuando entran. Son 200 soles. Y como ustedes son tres, son 600 soles. Ahorita, ¿dónde vas a sacar la plata? Malamora, 800. Uy, ahorita. Sigue hablando y van a ser mil. Por eso no te dicen en el mundo. Tienes una semana para conseguir la plata. Una semana. Si no, tú y tus amigas van a preparar para la mecha, bebé. ¿Está bien o no? Una semana. Ay, maricucha, nadie como tú. Quiero bailar contigo, apretadito. Ay, maricucha, nadie como tú. Y ahora de dónde voy a sacar la plata. Solamente tú. Y.